Creo que es de las mujeres más difíciles que yo he interpretado. Yo interpreto a Nacha Durán, la mamá de Leandro Díaz, junto con cuatro hijos más. Bueno, en realidad en la historia termino teniendo seis hijos, una familia muy humilde, de la Guajira, que tiene como primogénito Onofre, porque Nacha ya tiene hijos anteriormente. A un hijo vidente, que casi abandonan dentro de la casa, por razones muy extrañas, más allá de que ella no ejerza su papel como madre, creo que ejerce un papel a distancia, de cuidado, de cuidarlo de reojo para que Onofre no lo vea, y el niño se siente completamente abandonado, lo cual eso va haciendo mucho, eso se vuelve como una bola muy grande en el alma de Nacha. Una mujer que ha agachado la cabeza, que ha vivido siempre con la cabeza abajo, pero que tiene mucha fortaleza. Creo que es de las mujeres más difíciles que yo he interpretado. El gran objetivo, el gran sueño de Nacha es que Leandro y Onofre se reconcilien, que se perdonen, que se puedan ver. Ante los ojos de Nacha, Onofre y Leandro son iguales, son igual de tercos, igual de obstinados, pero ella siente que en el fondo los dos también tienen un gran corazón. Lo lindo siempre es abandonar a Viña. Cada vez que entro en un personaje es muy lindo abandonar a Viña y poder sumergirme en un océano tan grande como lo es Nacha, o como lo es cada una de las mujeres que he interpretado. Entre más lejos esté de mí, más cercana estoy a mi personaje. He visto muchas Nachas a lo largo de mi vida, porque mi familia es de este lado, mi familia es cesarense. Y cuando vinimos a hacer la primera semana, vi muchas Nachas en las ventanas de las casas, vi muchas mujeres envejecidas, sumisas, esperando. Cuando una vez estuve en una ranchería en Alta Guajira, estaba lleno de Nachas, que son las que hacen todo, el agua, el chivo, la comida, y los hombres están echados en una hamaca, que fueron a traer un par de yucas y ya hicieron todo el trabajo del día. Y con eso tienen, mientras ellas están literalmente volteando todo el día, 24-7 sin parar. Hay una lectura por libreto que parece ser un rechazo de la madre hacia Lima, pero es imposible para mí. Primero, porque yo soy mamá. Y he buscado, uno no justifica nunca el personaje, pero sí he buscado la manera de que el espectador, incluso mis compañeros, etc., vea que Nachas no abandona nunca a Leandro. Imposible que Nachas haga casomiso de Leandro porque es su hijo y es su hijo con una capacidad distinta. Y eso va a forjar el carácter de Leandro y eso va a ser un rencor muy grande en el corazón de Leandro. Leandro ni siquiera le dice mamá a Ana, pero yo siento que Leandro sabe porque él ve con otra cosa que Nachas no lo abandona. Uno es que uno conoce el amor cuando tiene hijos. Muchas personas que no tienen hijos no conocen el amor, conocen el amor distinto. Pero hay una cosa mágica, misteriosa, cuando estás embarazada y es que tú amas al ser que tienes en la barriga, ni siquiera lo viste. Creo que esa es la realidad de todo. A nosotros nos amaron cuando ni siquiera nos habían visto la cara. El proceso es como tres etapas de Nachas, que son la joven, es cuando está embarazada de Leandro, después pasan 10 años, ya tiene a Leandro, ahí ya vemos como medio agarrando como una madurez y ya después hay otro salto casi de 12, 15 años, que es más o menos esta. Sí, ya está como la cosa esta de los dientes, que es el proceso más maluco, pues como el que menos me gusta. Hay unas manchas en la cara, hay unas arruguitas, está la cana, está el cuerpo más caído, la cuancita abajo, el mentoncito aquí atrás. Hay unas cosas que van saliendo como la corporalidad de esta mujer ya cansada por el quehacer, por la vida, porque todo es en estas chanclas que lo cansan mucho a uno.